...chiquilines míos. La cuarta destaca en el siguiente estudio hecho en la Universidad de Massachusetts. Féminas locales se toparán la redancha y sin asco revelaron los peores fails de sus lovers. Estas son las 10 cosas sí o sí que matan la pasión de la mujer. Escuche Pancho y no se ponga a conversar. Las razones de por qué se apagan las pasiones de una fémina deben ser tan vastas como las personalidades existentes en el planeta. Aunque los paradigmas de nuestros machos aseguren conocer absolutamente nuestro género, como la palma de su mano, sabemos que esto sí que no lo sabe. A ver, ¿qué pasa? Número uno. Estas son las 10 cosas, les repito, que sí o sí matan la pasión de las mujeres. O sea, esto no lo puedo hacer. A ustedes. Ustedes son los que tienen que escuchar este consejo. ¡Anota! Ustedes, directamente, con mucho cariño, por parte de Mujeres Primero. Me gusta esa sensación. Sí, porque tiene que haber una venezolana aquí. Hay que darle como calor. Un besito a la llave. Oiga, número uno. El aroma a rodillas. Cáchate. El aroma a rodillas. Y ustedes saben lo que es el aroma a rodillas. ¿Cómo huele el arrodillas? Es una expresión. El aroma a rodillas. Tú sabes. El top one discutido para apagar el volcán de toda mujer sexy que quiere llevar a cabo un encuentro erótico. Es el olor a zombie. Es decir, arrodillas. Hay machos que piden que ellas huelen a flores y no tengan límites, sean exquisitas y suadas. Pero cabros, ¿sabes qué? De verdad el olor a rodillas es como la... Ubicado entre las nalgas y las patitas. No es excitante. En serio que no nos gusta. Ese olor no nos gusta. El otro día me metí a una notaría. Tenía que ir a una notaría. ¿Qué hora? Y dentro de un cubículo... ¿Cobículo? De un cubículo había un olor a rodillas. Pero... Oye, pero era una media rodilla. Era una rodilla, no sé, que tenía problemas en los meniscos, no sé. Era una rodilla asquerosa. Y yo miro al tiempo y lo miré con cara anda bañante. Porque de verdad era asqueroso. Bueno, ese mismo aroma es el que se vio en el metro a la hora punta. Sí. Oye, aroma... Ahí las rodillas andan, pero a la hora no es el día. ¿Eh? Sí. Oye, a mí aroma me suena a olor rico. Este olor, mal olor. Olor, feo, malo. Número dos. Los calcetineros. Este debe ser la mala costumbre más fácil de superar. Pero alguna razón difícil de explicar. Hay talzanes que antes de decir agua va, se despojan de todo aquello de la naturaleza que les ha pasado. Pero, lamentablemente, no se sacan los calcetines. Y haciendo un homenaje póstumo a Michael Jackson, que hay calcetines de Polar, tienen toda la situación dominada menos los pies. Es decir, están calatos, 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 y sus pies y pantorrillas están absolutamente cubiertas por Polar, en tu caso. Sí, a mucha onda. Algodón, hilo, y también, el peor de los casos, ¿cómo se llama? Sintético. Nylon. Oye, pero ¿sabes qué? Está menospreciado, está ninguneado el calcetín en ese minuto. Porque yo la otra vez también leí un estudio, no me pregunten de dónde, que decía, aseguraba que los calcetines mejoraban la performance. ¿Por qué no le di las patas al hombre? No, porque te daba más... Por ejemplo, ¿tú por qué no te las sacas? ¿Por qué no te sacan los calcetines? No, porque me resfrio, si yo no puedo estar sin calcetines. Me voy a resfriar. Ya empezaron con la... Me resfrio. Si duermos sin calcetines, me resfrio. Si tengo ese momento aquí en sueños, a mí me resfrio. En sueños, porque es bien que... De hecho, cuando sueñas con mujeres, sueñas que estás entero desnudo con calcetines. Con calcetines, por supuesto. Lo que hace es que desde la vieja escuela, el piensa que con calcetines no va a quedar embarazada. Embarazado. O sea, no va a embarazar a alguien. Bueno. Número tres. Los buenos para la cháchara. Hay cachazos que son buenos para la plática, para hablar. No hay mujer que se resista a un susurro arrastrado, sensual, en pleno acto amatorio. ¡Epa! ¡Te amo! Y si el chico en cuestión se manda el, me vuelves loco, esto lo puede pedir todo. Pero ojo, esto no significa que el distinguido hable como el oro, aunque lo haga de corrido y se va a mandar frases como, ¡Ay, andaba ganosa, parece! Oiga, mi vida, mi cielo, ya acabó. O, has culminado. Sí, yo tenía un amigo que decía, me vine, al revés, no me fui, me vine. Bueno, en fin, la cosa, que estas son las peores frases del mundo en el momento amatorio, cuando uno está con toda la chispesa del amor, que digan, ¿y cómo lo pasó mi Lola? ¿Cómo anduve, reina? ¿Ah? Ah, pero es hablar después de... No, durante y después. Ah, ya, porque yo durante, puta, que hablo. ¿Qué habláis? Sí, yo hablo. ¿Y qué habláis? No puedo aguantar esa cuestión de silencio. No. Pero como que te ponéis nervioso y empezáis a hablar de qué, del clima, del cauchón. Ah, no. Habláis de la suridad, de la UF, algo así. No, no, pues te ponía a hablar de ahí, pues como, ah, no. Pero tú no eres virgen, no sé qué, ¿dónde estás? En sueños. En sueños, recuerda, yo, todo esto es en sueños. Así que no puedes entrar en ninguna conversación porque como no has experimentado... Sí, pues. Pero tengo sueños, y esos valen, y son como muy vales. ¿Tenés más sueños que Martin Luther King, tú? No tantos, tampoco. Bueno. No, tengo pocos sueños. Ay, bueno, esos son los buenos falachachis que empiezan, oye, 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 oye. Ay, viejita, oye, ya... Igual que lata. No, porque le ponía un condimento. No, pero todo tiene su límite. No, pero todo tiene su límite. ¿Cómo estuve? Ah, culminó, ¿no culminó? No, dice, como estuve, de ordinario, pero... Es que además yo lo digo así. Bueno, número cuatro. Las performance poblete, es decir, pobretona, de esas cuestiones, quiere decir, uuuh, tiene arrancada de caballo inglés y tiene llegada de burro de feria. No crean que, porque no le confesamos, no son una realidad. Hay hartos cabros por ahí que se las dan de canchero, y el cachero de las pambas. Camarógrafos, sobre todo. Nada peor que una performance pobretona. Mientras más hablas, peor es la performance, porque en general, dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces. Me encanta esa frase. Bueno, número cinco. Los que no pillan el ritmo. Este es como andar a caballo, creo yo. Es como equitación. Como bailar reggaetón. Como bailar reggaetón. Uno tiene que seguir un ritmo también. La marea, ¿cachai? Llevar... Te voy a enseñar, tienes mucho que aprender tu guapita. Bueno, dicen que no importa el tamaño del barco, lo importante es cómo se mueve la marea. Exactamente. Dicen por ahí. Exacto. Eso es Arjona, aquí es la quebra de la gente. Dice que el mito dice que macho es el que baila bien y hace el amor muy bien. Oh, me jodiste. ¿Tú cómo bailas? ¿Cómo? Bien. ¿Y en sueños? En sueños bailo muy bien. En sueños baila bien. Bailo mal. ¿Vos qué creen que le diga? Bailo bien. Oye, si corre así. Bailo bien. Bailo bien. Bailo bien. Bueno, dicen que... Ya, está, bueno, discote. ¿Y yo no tengo que sacar a bailar más encima? No, yo te saco a ti, po. Ya. Vaya, yo no quiero bailar, yo estoy esperando una amiga. Oye, me estoy acercando a bailar. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿cómo estáis? ¿Antonela, la de la tele? Sí. Oye, y quería bailar... ¿Quieres un saludo para la alianza? No, no, no. Sí, leí tu Facebook. Oye, ¿querí ir a bailar un ratito? Vamos, bailemos, pero bailemos sin vaso porque no puedes mojar. No, no, es que esta es la técnica. Los que bailamos mal tenemos que tener las manos ocupadas. Ah, ya vamos, hay que achar algo que no se da de la mano y no se conoce. Ya, y ahí viene la música más fuerte. ¡Estoy bailando! ¿Por qué miras como para allá? Tienes que mirarme a mí. No, porque eso es de fuerte y uno tiene que estar como desinteresado. Oye, pero el vaso no se te va a caer. No. ¿Eso es gin? Eso es agüita. Entonces. Es que yo te hago así. Yo empiezo a bailar así. Este es mi movimiento de oro. A ver, a ver, a ver. ¿Está bien? ¿Qué más quieren? Te tenían menos fe, fíjate. ¿Cómo que no les gusta nada los camarógrafos? No, porque ellos te molestan para hacer más shorty fly ellos, ¿cachai? Bueno, en fin. Oye, el hinchadito sin control de sus gases. Me ando hinchado, ando con el ombligo parado. Pero ese es el problema de salud. Sí, bueno. Y andas ahí tirándote gases, por supuesto, y además te dice esto. Oye, oye, oye. Oye, tírame el dedo. ¿Qué? Tírame el dedo. Se tiran un pun. Y todo esto para hacerse simpático. Eso no. No, mata las pasiones de las mujeres. No nos da risa, es un humor muy masculino, además. Número siete. Que te bauticen otra vez. Imagina una noche cálida. Estrellas, buena música, un escenario que ya... Le ama al amor y a Thor encima. Es decir, un hombre musculoso. Ahora sumemos un exquisito olor y a tu love murmurando tu oído. Moría por sentirme dueño de ti por solo una vez. Pamela. ¿Y no te llamas Pamela? ¡Oh! ¡Te llamas Carolina! ¿Cómo que Pamela? ¡Ah! ¡Ah! Me vi, me traspapelé. Me mal tergiversaron. ¿Pero qué haces tú como mujer? Chao. ¡Cachetá! Una vez me pasó con una ex, con un pololo que me dice el nombre de la ex. No, Natalia. ¿Qué hiciste? Pero era diferente porque íbamos caminando en otra situación, contexto. No estábamos... Es la ex igual, da lo mismo. Es la ex igual. ¿Qué hiciste? Pero nos dábamos así. Oye, sí, mi amor, sí, Natalia, no sé qué, o yo a él dándole otro nombre. Era una situación X, no me puse celosa. No te creo, no te creo que ahí te sigo caminando feliz en la vida. Oye, soy celosa. No, nunca me pongo. ¿Y no le dijiste nada? No, sí, me enojé. Pero no tanto. Pero antes, en ese momento le estaba pensando en su ex. Quizás estaba pensando porque le debía plata, quizás estaba pensando por otras cosas. O a lo mejor porque justo en esa calle había pasado con ella muchas veces. Entonces como que esos árboles le recordaban su aroma, su cara. Y lo peor de todo es que su ex se llamaba Natalia. Y después a mí me dejó por otra que se llamaba Natalia. ¡Oh! Tenía rollo con Natalia. ¡Chupan esas banderinos! ¡Muy amor! Tenía rollo con Natalia. Yo creo que más que su ex, era la que venía después. Que ya me estaba embarrando con esa. ¿Por qué le estaban poniendo los puernos? Oye, qué locura. Bueno, los bomberos, la tecnología, los conejitos, esos que están ahí, un, dos, tres, para atrás. Los Bypass. Y los bonus tracks. Si usted quiere descubrirlo, descubrelo en lacuarta.cl. Oye, notable. Y vamos con otra noticia porque... ... ...